Bueno, buen día para todos. La lista de convocados para este primer amistoso, esto es amistoso, pero en general es para el primer amistoso del partido con Paraguay, es Pedro Galese, José Carvalho, Carlos Cáceda, Aldo Corzo, Luis Alvíncula, Cristian Ramos, Miguel Araujo, Alberto Rodríguez, Santa María Anderson, Miguel Trauco, Nilsson Loyola, Renato Tapia, Pedro Aquino, Cristian Cueva, Paolo Hurtado, André Carrillo, Andy Polo, Yosimar Yotun, Sergio Peña, Edison Flores, Paolo Guerrero, Alexi Gómez, Alexander Zuccar y José Miguel Manzaneda. En total son 24 convocados. ¿Cómo razonaste estas convocatorias? ¿Sobre qué virtudes? ¿Y cómo fue el proceso de seguimiento y de elección de estos jugadores? Y la otra, ¿qué cosa crees que puede mejorar Perú en esta fecha FIFA? ¿Qué cosa crees concretamente que pueda Perú mejorar y progresar para pensar en lo que viene como idea? Respecto a los muchachos, bueno, se ha evaluado un poco la continuidad que están teniendo, el desempeño en todo aspecto. Y en algunos casos se abre la posibilidad a través de algunos inconvenientes que han tenido otros muchachos y que nos gusta verlos. Y por méritos propios, ¿no? O sea, en general, más que nada la convocatoria, estimamos que la convocatoria, más allá de un gusto nuestro, está desarrollado en méritos propios también. O sea, que son chicos que vienen demostrando y vienen teniendo una continuidad. Y lo que esperamos para estos partidos es afianzarnos, o sea, ir afianzándonos cada vez más en lo que podamos, como selección, como grupo, en rendimientos. O sea, que eso es lo que vamos a tratar de ir buscando en estos partidos. Por aquí, Jorge Solari, América Televisión. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está, profesor? ¿Cómo le va? Estamos en vivo para América Televisión, Noticiero Mediodía. ¿Qué es lo que ha visto en los nuevos convocados? Es lo que podríamos preguntarle para que, obviamente, podría decirlo en vivo. Estamos hablando de Manzanera, de Gómez y de Zucker, ¿no? Que son las novedades en su nueva lista. Ya más o menos lo definí. O sea, hemos... Han sido evaluados. Bueno, o sea, están siguiendo como ellos, también otros muchachos. Y en este caso resolvimos convocarlos, conocerlos. Y bueno, entendemos que son jugadores que pueden llegar a ser importantes, jóvenes que pueden ser importantes para la selección. Así que, virtudes, ¿no? Y en cuanto a eso las tienen, no voy a especificar puntualmente las virtudes. Si son convocados, porque son jugadores que entendemos que son jugadores que tranquilamente pueden ser llamados a la selección nacional. Después tendrán que demostrar a través de los entrenamientos, a través de la integración grupal, a través de la convivencia, y a través de que si le toca jugar, el rendimiento. Bueno, todas esas son otras cuestiones, ¿no? Por aquí, en Ex Perú. Hoy estamos en vivo para radio, ovación. Correcto. Valga la aclaración. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo quiero hablar un poco más de los amistosos, realmente, de cómo hacer esa planificación, porque se habló mucho de la simulación que había justamente para la fecha doble que nos va a interesar por los tres puntos en eliminatoria, ¿no? Primero ir a una ciudad de llano como es Trujillo, simular lo que va a ser el partido frente a Bolivia, seguramente ahí, y después Arequipa, con un rival como Jamaica, que simulará el partido en Quito contra Ecuador. Si ya tiene esa planificación... Y no escuche bien, no está Ruiz Díaz, ¿cierto? No, no está Ruiz Díaz. No, no está Ruiz Díaz. Y la segunda sería justamente por el tema de Raúl, si se ha planificado, o en todo caso se ha priorizado, el descanso del jugador antes de tenerlo en Videna para hacer el seguimiento de la evolución en su lesión. Los partidos no tienen ninguna significancia con lo que vamos a jugar en la eliminatoria. Simplemente lo que contesté como primera pregunta a Pedro es afianzar un grupo, afianzar una idea futbolística, afianzar una manera de jugar, afianzar rendimientos, tener que... son partidos exigentes, partidos necesarios. Y bueno, no está vinculado con los partidos. Pero por supuesto que los rendimientos y todo eso van a determinar cuestiones que tienen que ver con los partidos de la eliminatoria. Entonces, todo está, en cierta manera, todo está vinculado. Lo que les quiero decir es que si van a hacer una relación de si un equipo o tal jugador juega para este partido amistoso, vaya a jugar, bueno, o sea, puede estar relacionado, sí, pero no es algo determinante, ¿no? Lo de Raúl, o sea, no llega, de acuerdo a lo que me dijeron. Entonces, como es un jugador que no llega para estos partidos, ya directamente lo hemos descartado, ¿no? Por aquí, por favor. Sí, qué tal, profesor Ramiro Rodríguez de OPERU, transmitiendo en vivo la conferencia. Muy buenas tardes. ¿Qué opinión al respecto de este tema del TAS que favorecería a Argentina y obviamente podría afectar? ¿Nos ha conversado algo al respecto con los dirigentes? ¿Respecto a...? Al reclamo del TAS de Bolivia. Del caso de Bolivia contra la FIFA. Bueno, esas son cuestiones que yo no... Solamente voy a expresarme en cuestiones que tienen que ver en estos partidos. Después serán encargados de la federación, la gente encargada de estar en enfocar ese tema, ¿no? Todo lo que tenga que ver con cuestiones que no tienen que ver dentro del campo de juego y la convocatoria y la designación del equipo. Después todas las otras cuestiones. La federación tiene su respectiva gente para distintas cuestiones que hay que resolver, ¿no? ¿Partido en Arequipa será como una especie de simulacro, ensayo para lo que se viene en Quito? No, no te entendí bien. ¿El partido en Arequipa será una especie de ensayo para lo que se viene en Ecuador, en el partido en Quito? No, no. No, o sea, no. Es algo que... Simplemente es una cuestión de la de la selección. Salió a jugar al interior del país. Creo que es necesario. Creo que esta vinculación de que podamos estar más cerca de todo el país, en la medida que se pueda hacer, es algo importante. Tiene que ver con que los escenarios serían importantes que reúnan las condiciones para que la selección y estos eventos internacionales pudieran llegar a distintas partes del país. Entonces, para eso se necesitan escenarios apropiados. Entonces, tiene que ver más que nada ese tipo de relación, ¿no? ¿Qué tal, Gareca? Buenas tardes. ¿Qué tal? Espero que esté bien. Bien. En cuanto al tema, acá había rescatado una declaración importante que dice que esperan ir afianzándose en estos partidos amistosos que se vienen. Considerando este aspecto, en cuanto a esta convocatoria que acaba de realizar usted, me imagino, o por lo menos supongo, o al menos es lucubro, que no va a haber muchas novedades en cuanto a la convocatoria que se viene en la próxima fecha doble. Que esta debería ser la gente con la que usted va a afrontar esos partidos, salvo Ruiz Díaz, que obviamente no está por una cuestión de lesión. Es tan así y además, Pablo Guerrero, considerando que no va a jugar el partido contra Bolivia, ¿va a tener algunos minutos en estos dos partidos? ¿Va a jugar titular algún partido? ¿Ha planificado eso? ¿Tiene algo de eso? Bueno, esto es rendimiento, ¿no? Como dijimos, si de aquí al 31 de agosto, esto es la situación de estos dos partidos. Entonces, de aquí al 31 de agosto, hay mucho tiempo por delante, ¿no? En la cual se irá viendo a todos los jugadores. O sea, entonces, la selección nacional tiene, por supuesto, un grupo que cada vez se afianza más. Y respecto a eso, es evidente a través de las convocatorias. Entonces, después dependerá de los jugadores, dependerá de todo, del rendimiento que tengamos para poder afianzarnos cada vez más. Y en que lo que se plasma dentro del campo de juego cada vez sea más sólido. Entonces, cada partido es un desafío, cada convocatoria. Entonces, hay que mantenerlo, hay que mantenerse en un determinado nivel. Todas esas cuestiones, lo entendemos como prioritario. ¿En cuanto a lo de Guerrero? Lo de Paolo, bueno, o sea, no lo veo significativo el hecho de que un jugador pueda parar una fecha. Porque inmediatamente hay que jugar en la otra. O sea, cualquier jugador que sea amonestado, la selección tiene que tener el reemplazante en forma inmediata, pero ese jugador no se puede parar demasiado. ¿Por qué? Porque es tan solo una fecha. Y a los 3, 4 días hay que volver a jugar. O sea, que Guerrero puede jugar los dos partidos tranquilamente de esta convocatoria respecto a su pregunta. Cualquier jugador puede jugar sus dos partidos y tenemos la posibilidad también de observar a cualquier jugador en estos dos partidos. Ricardo, ¿cómo estás? Ángel Flores, de RPP Noticias. Estamos en vivo para Fútbol como Cancha. Y nuestra plataforma de televisión. La consulta es la siguiente. En los últimos meses, quizás, después del partido contra Uruguay y la suspensión de Paolo Guerrero, se me anunció mucho el nombre de Jefferson Farfán, algunos estaban en contra, otros a favor de su convocatoria o de su regreso a la selección. ¿Cuál es tu análisis y tu explicación de que no se encuentre en esta nómina? Yo creo que lo más importante es el respeto que hay que tener por Jefferson, que en eso coincido. O sea, girar todo en nombre, más allá de la importancia de Farfán, para lo que representa, para lo que ha hecho en la selección, lo que él es como jugador de fútbol, en lo que representa a él, porque es un ídolo nacional. O sea, es un ídolo de mucha gente. Lo que, el análisis que hago y que hacemos nosotros es tratar de que él, a través de todo este tiempo, pueda ir logrando esa continuidad, que no es el caso de que se presente. Estamos buscando esa continuidad que tanto él necesita, como nosotros también necesitamos para que él tenga. Entonces, de acá al 31 de agosto, seguiremos de cerca, como todo, cómo va toda su evaluación, cómo se va su rendimiento futbolístico, ¿no? ¿No se escapa? Para nada, de ninguna manera. Alan Díez, Radio Capital. Profe, ¿cómo estás? Un abrazo, estamos aquí para Radio Capital. Profe, ¿qué virtud le vio a Manzanera, que es un jugador que, particularmente quien le habla, lo ha seguido mucho en casi toda la fecha del campeonato? ¿Es un jugador distinto? ¿Es un jugador diferente? ¿Qué es lo que le vio a Manzanera para también irlo en el grupo, en ese grupo que usted arropa de la Selección Perona de Fútbol? Bueno, es un jugador que, de acuerdo a lo que hemos analizado, nos gusta un poco la historia de él, o sea, la consolidación de él. Creemos que, bueno, a través del gran trabajo que viene haciendo el profe Silvestri, me parece que, bueno, está teniendo una continuidad ya, si bien a Cantolao le costó el tipo de adaptación, vimos un equipo que del primer momento mantuvo una idea, mantuvo convicciones, y dentro de esas convicciones lo vimos un jugador determinante para el equipo. O sea, nos agradó todo, desde todo punto de vista. Y entendemos que un jugador con una altura importante, con un desplazamiento importante también, dada la información, dado lo que hemos visto y dada la información que tenemos, es un jugador que tiene proceso y que de pronto también ha jugado internamente, o sea, no solamente juega por los costados, sino que también internamente lo puede hacer. Bueno, entonces, creemos que tiene desequilibrio y es joven. Bueno, creemos que tiene atributos, lo queremos ver personalmente, ¿no? O sea, pero en cuanto a, más allá de la intención de verlo, de conocerlo, él ha tenido atributos dentro de su equipo, ha sido una pieza muy importante dentro de su equipo y ha tenido actuaciones muy destacadas, como que nos llevó a convocarlos en este momento, ¿no? Buenos días, profesor. Buenos días. ¿Cuánto pueden aportar las novedades que tiene este seleccionado con la participación de Alexis Gómez, lo de Manzanera y lo de Zúcar? ¿Y cuánto se puede ampliar el universo de los jugadores que tanto pretende Ricardo Gareca? ¿Cuánto nos puede aportar? Sí, bueno, no, ellos, y bueno, creemos, si son convocados, creo que nos pueden aportar cosas, ¿no? O sea, importantes. Así que, bueno, respecto a eso, son oportunidades y ojalá que ellos la puedan aprovechar en todo aspecto. O sea, que creemos que nos puede aportar cosas importantes a la selección nacional. Y respecto al universo, bueno, siempre dijimos que hay que estar atento. En la misma situación de ellos, nos llevó a analizar otros muchachos también que están prácticamente en la misma situación de ellos y que también, por mérito propio, podrían estar en la selección. Y que, bueno, nos llevó a tomar esta determinación. Pero que vemos que hay, van surgiendo jóvenes, vemos que hay jóvenes que nos gustan y que, bueno, creemos que, más allá de que puede ser compartir diferentes opiniones, creemos que en Perú van surgiendo cada vez más jóvenes. Y eso es importante para nosotros, por lo menos, ¿no? Por aquí, Fernando Busquiza de Latina. Gracias. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿A dónde? No te veo. Por acá, por acá. Ah, bueno, ya tengo la lucha y se complica más. Ricardo, a propósito de que te estás deteniendo un poco en hablar de algunas individualidades, fundamentalmente de aquellos jugadores nuevos en la selección, yo quería que me comentes un poco de Alexander Zucker, un jugador que ha tenido la ocasión de destacarse en divisiones menores, a niveles sub-20, pero que nunca pudo consolidarse en Sporting Cristal, que ha tenido que ser prestado algunas otras veces. Entonces, ¿qué has visto tú que hace que hoy Alexander Zucker sea requerido ganas para la selección? Bueno, es un chico que tiene procesos, es un chico que viene con todas las etapas de las elecciones, se ha mantenido. Y el hecho de que de pronto, en algunos casos, no se sostengan, o en algunos equipos no se sostengan, más allá de la importancia de una institución como Cristal, por supuesto, pero él sí lo ha hecho en la San Martín, por ejemplo. Entonces, ha tenido un breve paso en la altura, pero sí lo ha hecho en la San Martín, con rendimientos importantes. Y la San Martín también es un equipo importante que no solamente ha ganado campeonatos en su momento, sino que se ha mantenido en situaciones bien competitivas. Entonces, eso queda a criterio de los técnicos. O sea, que un jugador se establezca en un equipo y que en otro no lo pueda hacer, bueno, queda a criterio del gusto futbolístico o de lo que determine cada entrenador, en la cual yo no voy a opinar. Sí voy a opinar del presente del jugador. Y el presente del jugador nos gusta. Creo que él ha hecho méritos importantes como para ser tenido en cuenta, por lo menos esa es la visión que tenemos nosotros. Perfecto. Por aquí. Profe Ricardo, ¿cómo estás? Estamos en vivo para devor.com. ¿Cómo toma el momento de Crisán Cueva en Sao Paulo? Actualmente su equipo ha sido eliminado de la Sudamericana. En Brasil también tiene bajos resultados. ¿Crees que eso afecte a Nalgo en su rendimiento por la lluvia de críticas que cae sobre él, siendo uno de los referentes? ¿Te preocupa que esto vaya a afectarlo más adelante? Bueno, mire que yo, o sea, estoy en conocimiento, por supuesto, o sea, de todas estas situaciones, pero hasta hace un mes atrás o hasta hace muy poco era el mejor jugador del fútbol brasileño, uno de los mejores jugadores, y eso lo llevó a su institución a extenderle el contrato. Entonces, ¿me preocupa? No, o sea, creo que los jugadores atraviesan distintas situaciones en las cuales él tendrá que resolverlo. O sea, el rendimiento hay que resolverlo a través de ocuparse en llegar de la mejor manera, en tratar de volver a hacer lo que si él, todos sabemos de la capacidad que él tiene, o sea, que bajón futbolístico lo puede tener cualquiera, o sea, y también se puede recuperar en forma inmediata, o sea, si bien puede haber un bajón, también un resurgimiento puede ser en forma inmediata. Entonces, no, no, la verdad que confiamos de que es un jugador que si bien, por ahí lo mejor, este no es el mejor momento de él, creo que es algo pasajero, o sea, no es algo que nos pueda llegar a preocuparnos. Sí ocuparnos para estar encima de él, para estar encima de a ver qué es lo que sucede, sí ocuparnos y tener la mayor responsabilidad posible de poder estar encima de él, ¿no? ¿Qué tal? Nicolás Biafana para Zona Fútbol. Tenía una consulta, quería saber su opinión respecto al momento que hay en los equipos peruanos en Copa Libertadores. Cristal y Belgar, no les sabía muy bien, quería saber su opinión respecto al tema. Bueno, no es lo que hubiésemos deseado todo. Como reconocimiento entregaron todo, nunca vi un equipo peruano que de pronto no haya dejado todo dentro del campo de juego, o que hayamos visto, o que yo, desde la percepción, es lo único que voy a opinar, después de lo futbolístico y de todo, no voy a opinar. Pero desde el punto de vista, de la observación que vi, vi equipos que entregaron todo, dejaron todo en el campo de juego, en todo aspecto. No se le dieron los objetivos, bueno, por supuesto que todos lo lamentamos, todos deseamos lo mejor, sin lugar a duda, cada vez que le vaya bien a un equipo peruano en un evento internacional, nos fortalece cada vez más en todo aspecto, entonces eso es algo importante. Entonces, bueno, me hubiese gustado y hubiese deseado que las cosas hubiesen sido mejor, pero me queda la tranquilidad de haber observado conjuntos que seleccionaron, equipos que dejaron todo. Lamentablemente no se le dieron los resultados, pero desde el punto de vista de la actitud, nada que reprochar, por lo menos en cuanto a la óptica que tuvimos, ¿no? Por aquí, última pregunta, por favor. Profesor, buenas tardes, ¿cómo está? Saluda a Marco Coyatela de la República. Buenas tardes. Si los clubes peruanos dejan todo en el campo para buscar un objetivo de juego internacional, ¿qué cree que es lo que falta si se deja todo en el campo? ¿Por qué los resultados siguen siendo tan adversos? No, bueno, eso lo vuelvo a reiterar, o sea, son cuestiones que habrá que preguntar, o sea, yo deseo como entrenador de la selección nacional que nos vaya bien en todo aspecto, y después me toca evaluar rendimientos individuales, no colectivos, porque ya entraría en un terreno que imagínese que no es el mío, o sea, yo solamente, nosotros solamente analizamos rendimientos individuales de los jugadores, no rendimientos de los equipos, de las instituciones, eso queda a cargo de los entrenadores, o sea, que en ese tramo yo no, no, lo único que, el deseo nuestro es de que nos vaya bien, es lo único, como estoy seguro que del fútbol nacional, cada vez que juega la selección nacional, hay un deseo generalizado de que nos vaya bien, porque eso va a beneficiar al fútbol en todo aspecto, ¿no?